¿Recuerda usted si la presidenta de la comunidad, doña Esperanza Aguirre, conocía los términos particulares de la modificación de acuerdo cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprueba dicho acuerdo? ¿Sabe si ella ya lo conocía cuando se aprueba? Pues no sé, porque lo que el Consejo de Gobierno aprueba no es el proyecto exactamente dicho, sino la modificación de planeamiento. Pero me imagino que ella lógicamente, en ese momento no sé, pero ya conoció cuál era el proyecto que se iba a hacer encima de la cubierta, claro.